¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Señores! ¡Seguimos aquí! Aunque usted no lo crea, este programa SISGUE, llevamos cinco años transmitidos del Teatro Pablo Tobón Nurisbe y agradecemos a Activación Emotiva, a Rescate Garza y a Yasmaja Musiscal, oye, Yasmaja Musiscal y Escuela Yasmaja, muchas gracias a ellos, a Yasmaja. ¡Un aplauso para ellos! ¡Hoy tenemos una invitada maravillosa! Yo empecé a ir feliz cuando vienen mujeres, ¡ah! ¡Los que vienen mujeres! ¡Yo soy más feliz que gente muy feliz! Entonces, muchas gracias por traerme estas invitadas mujeres. ¡Ah! ¡Ahora sí! Hermosa, talestosa y divertidosa, y todas las dosas, con ustedes, la gran actriz, cantante, gran artista, ¡Carolina Zavizno! ¡Véanme! ¡Hola, príncipe! ¡Hola, bebé! ¡Qué rico estar aquí contigo! ¡Ay, tan bella! ¡Siéntate aquí, siéntate aquí! ¡Muchas gracias! ¿Qué me estás mirando? ¡No, no, no! ¡Mirándote dónde te vas a sentar, hombre! ¡Aquí mismito! ¿Por qué tan lejos de ti? No sé, pero... Bueno, por el tiro de cámara, el tiro de cámara. Yo hago caso. Y yo siempre nos dijeron que haga para la cámara, para que coja. ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Saludad a Carito! Siempre es un placer estar aquí en Medellín. Gracias. Medellín es hermoso. ¡Hermoso! Medellín... Ay, María, si no fuera, porque no tiene que pagar impuestos, pero Medellín... Pero es peor Bogotá, créeme. ¿Sí? Sí. Ay, pero yo siempre voy y me he tratado bien. ¿Sí? Sí. Es que no te han tocado los trancones últimamente. No, pero sí tiene, y tiene, lo que sí tiene es que, pues, tiene variado hueco, pues. Para todos los gustos. Sí, tiene huecos grandes, huecos chicos, o sea, tiene para todos los gustos. Sí, huecos en el gobierno, un montón de cositas por ahí. Pero sí, sí, tiene hueco en todas partes. Pero es una ciudad que recibe a todo el mundo, todo el que llega, todo el que decirlo. Hay gente de todas partes. Así es. Y un saludo para toda la gente de Bogotá, incluso para los huecos también. Claro, ¿cómo te puedo decir? ¿Carito, caro, mi amor? Como tú quieras, mi amor. Bueno. Ay, cosa rica, bombón de pollo. A ver. Tú no me compres, esto es Carolina Andrea Ignacia. Eso, ¿cómo fue? Pues, yo lo asumo con mucha dignidad. Mi abuela, muy devota ella, muy católica, nazco un 31 de julio, y es nada más y nada menos que el día de San Ignacio de Loyola. Entonces, pues, la niña debe llevar el nombre del día del santo. Mi mamá se llama Miriam de Lourdes Josefina. Nació el 19 de marzo, día de San José. Y así, menos mal no existe un santo por ahí que se llame como tabernáculo o alguna cosa de esas. Pero no sé qué hubiera pasado conmigo. Sí, sí. No, pero Ignacia es bonito, es bonito. Es lindo solito. Sí, sí, porque, porque, sí, o sea, Ignacia es bonito, o sea, da estatus. Vea, Carolina, o sea, es que dependiendo del nombre del estatus. Ajá. Claro que ella arregla bonito el pelo. No, las de aquí, las de aquí, las Miriam de aquí, las, ¿de dónde es tu mamá? De Cartagena. Ah, entonces, la Miriam de Cartagena, gerentes, presidentes. No, 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 pero a mí me gusta la profesión de peluquera, me parece divina también. Sí, bueno, Miriam, pero es que, no, 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 pero era, bueno, eliminar nombre Miriam de aquí. Vení, hablando, hablando de tu mamá, de peluquera, de Miriam, me dijo que cuando yo era chiquita quería ser bióloga marista. Sí. ¿Es verdad? Es muy verdad, porque obviamente me crié en Cartagena, en el mar, una conexión muy especial con los delfines, con ese vínculo directo que uno crea con la playa, es una delicia. Y siempre creí que tenía como que dedicarme un poco a eso, pero cambiaron un poquito los planes. Sí, no, no, pero también, así me ha cambiado, la vida lo cambió a Osno. Yo también desde chiquito yo quería ser biólogo marismo, se me cumplió. Ahí estoy con ese león marino que, llamado Jessica Yujaymi. A veces parece una lluvarta encallada, pero, pero bueno. Pero la sacas, la sacas. No, 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 yo la saco, le saco el cuerpo. Pero, vení, y otra cosa, es verdad, sí o no, que chupas dedo para quedarte dormida. Y tú, ¿por qué sabes eso? Ah, mija, los peluqueros hablan mucho, yo que le digo. Sí, es verdad, también. Y tengo una almohadita. Mi mamá las botó y trató de quitármelo. ¿Tú sabes qué hizo? Me enyesó los dedos, una vez. ¿Cómo así? Me compró así cosas de yeso en la droguería y me enyesó los dedos. ¿Qué, para qué no? Claro, para que pronto te dañe los dientes, pero eso pasa mucho. La gente que se chupa los dedos hasta muy tarde, hasta muy grande, pues, se le pueden dañar los dientecitos. Y, en cambio, tu sonrisa es hermosa, te hizo un bien. Diseño de sonrisa, es pura mentira. Ah, eso es pura caspa. Ah, bueno. Entonces, entonces, sí, chupaste dedo, pues. Chupo dedo por la noche. Ah, pero todavía. Todavía. Y tengo una almohada sucia. Sí, sucia. Ay, qué herido. Y no dejo que me la laven, o sea, hasta cuando yo la lavo, porque tiene un olor especial. Ah, sí, claro. Es que yo te digo, pues, que una almohada después de 15 días y lavar, adquiere un buque. Delicioso, es la única manera que me puedo dormir. Sí, sí. Pero ojo, pues, porque de pronto te babeas mientras duermes, eso queda con ese mapa ahí amarillo. Lo tiene, lo tiene. Sí, como es, es más complicado. Lo tiene, lo tiene. El mapa geopolítico de Israel. Pero es lindo. Sí, pero es lindo. Vuelve rico, sí. No, no, pero sí, pero si es tuyo, es lindo. Si es tuyo, es lindo. No te preocupes. Entonces, ¿tú te recuestas en tu almohadita? Sí, me chupo el dedo. A chupar dedito. Y hago como así, en la naricita para dormir. Ay, tú actúas desde muy chisquita. Estás metida en este mundo desde muy chisquita. Pregunto yo, ¿eso no quita mucho de la niñez de una niña normal que juega y que vive su vida como una niña normal o lo vivías? ¿Cómo se manejaba eso? Es que yo empecé en un programa infantil que se llamaba Pequeños Gigantes. Entonces, sí, obviamente trabajábamos, eran jornadas muy fuertes, todo, pero éramos muchos niños. Digamos que simplemente cambió el escenario. El patio de juegos era otro. Pero para nosotros era una diversión inmensa estar ahí, claro, y disfrazarnos y maquillarnos y hablar como otras personas y tener otros nombres y cantar. Entonces, era siempre muy lindo. Era divertido, era divertido. Sí, siempre fue muy lindo. Con el paso de los años, cuando ya fui más grande y cuando ya esto lo decidí como una profesión, bueno, ahí se estrella uno con una que otra cosa. Pero la niñez fue, incluso creo que más sana y más divertida que muchas otras. Y yo pienso, uno como, o sea, yo quisiera haber conservado el espíritu infastil. Pues no ser infantil y maduro toda la vida, pero sí uno debería conservar como ese juego que hay en uno a esto. Y uno ya, uno es desesperado por crecer y crece uno y dice, pa' esta vaina crecí. Tal cual. Pa' pagar servicio arriendo que es espero. Este era mi afán pa' crecer. Tal cual. No, yo trato. Pa' los que son niños ahora, no crezcan. Quédense como Oscar Macerat, el del tambor de hojalata, chisquiticos. O como yo. Eso, o como tú, pero tú creciste y bien. Pues crecí, crecí y no. No, no, pero. Este metro y medio tiene. Tiendita de pueblo. Chiquita, pero tiene de todo. Ah. Chiquita, pero sustiva. Tiendita de pueblo. Oye, me encanta. Me encanta ese apodo. Sí, a mí me encanta usted. Pero. Vamos aquí. ¿Cómo es que llama? Usted no es un hijo. ¿Cómo es que llama mi gastro? Se llama Tomás. Todos más. ¿Cuántos años tiene ya? Catorce. Ah, no. Me tocó adolescente. Está empezando una adolescencia muy chévere. Está bonito. Sí. Es músico. Le gusta el fútbol. Es un niño muy sano, muy dulce. Muy buena onda. Baila increíble. Está bien. Está bien, está bien. Te lo puedo vender bien. No es rebelde, pues, ni nada. No. No, para nada. Tiene esos momenticos. ¿No te has sacado las canas? Como hormonales. Que vos le sacaste a Miriam. No, no, no. No, no, no. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo el hijo mío. Yo sí fui una adolescente fregada. Sí, sí. Pero todo fue más así. Yo fui una adolescente muy, muy. Ay, María. Yo me acuerdo que. Uy, no. No es que ni me acuerdo que me pegaba unas en lagunas. No, yo hasta allá no. Pero sí era contestoncita. Así como. Sí. Es que uno es todo. Ay, ma, Miriam. Vaya para la peluquería. Váyase para la peluquería y no me moleste. Ay, no se mueva así. Ay, no se mueva. Esperí un momentico. Te tronchaste el pie. Chicuiro. Chicuiro. Chicuiro hermoso. Chicuiro, tú que tienes alma divina. Ayúdame a no pensar más en Karolizna. ¿Ya? No, es que me da un viento por acá. ¿Un viento? ¿Se te mete un viento? Ay, no me hable de meter. Que se me mete un viento, entonces se cosvina, se cosvina. Qué raro. Venga, venga, pero ya la pregunta fue importante. ¿Qué, estamos saliendo con alguien o qué? ¿Cómo? Estamos saliendo con alguien. Ah, no. Mi corazón es de Tomás. Del, ah, el niño. El niño. ¿Cuántos es que tiene el? ¿Cuántos es que tiene? ¿Cuántos años? Catorce. Catorce. Ah, eso lo cogí uno mismo. Entonces, ¿qué Tomás? Juegue Play, juegue Play. Juguemos, Play. No, 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 juguemos, juguemos. No, no necesito entretenerlo a él, oiga. Pero usted primero tiene que ganárselo a él, jugar con él y después ahí va. No, con un Play me lo ganó él y a todos los amigos. Le regalo un Play. Entreténgase, entreténgase. Y mientras tanto, ¿usted qué? No, mientras tanto. Mientras tanto, el tema de hoy. Pues si convencerme a mí no va a ser fácil tampoco, Susno. No crea que es así. A ver. ¿Cómo, cómo, a ver? ¿Qué necesita, pues, uno para convencerte a ti? ¿Qué tiene que tener, Susno? Mucha dulzura. Ah, no, yo, yo soy un arequipe. Yo, yo tengo diabetes. Yo, yo soy, pues, sabe María, yo, epa, yo no era, eso es un hormiguero y yo bajando esas hormigas a toda hora. Es en serio, es impresionante. Bueno, eso, eso me gusta. Sí. Me gusta, me gusta, me apetece y me provoca. Que me haga pensar en usted, mire, como dice la canción. Es. Présteme 10 millones y verá qué piensa en mí cada ocho días. Usted, este, ¿cuándo me irá a pagar esa plata y tal? Hágale, hágale. No, yo tengo que matizar esto porque no vamos a poder, no vamos a poder. Cambiemos el tema ya. El tema de hoy es llorar. ¿Cómo sos para la lágrima? ¿Sos lloroncita? Ay, sí. Sí, lloras. Horriblemente llorona. Despidiendo un avión de cara. Películas, novelas, dando una dirección. Mal. Lloro por todo. ¿Y te gustan los hombres que lloran, o sí? Me gustan los hombres sensibles. Pero chillón. Pero a mí, pero a mí el plancito de llorar no, me da como rabiecita, no sé por qué. Sí, 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 de verdad, un manquete, entonces, listo, espere un momentico, no lloremos. No lloremos. No lloremos, un varón, un varón. En mi corazón, tú eres Leo, ¿cierto? Sí. Como eres Leo, yo tengo aquí el horóscopo. Dale, eres Suso Janín. Ay, Dios. A ver, yo me cuadro esto para acá. Leo. Carolina Savizno. Nacida el 31 de Juslio, de 1900, ¿qué nos importa? Signo Leo. Caro, eres un signo de Fuesbo. Se te va a quemar la casa, Caro. No. Hipotéticamente, hipotéticamente, ten cuidado. Tu color es el amarillo, tirando a rojo, con unos toques de naranja. Un color como del fuego. Ojo, se te va a quemar la casa. ¿Conocerás una persona maravillosa, que tiene medias de distinto color? No. Si él te pide un beso, dáselo. ¿De verdad? Si él te pide plasta, dásela. Tu número de la suerte es el 444-1989, que casualmente es el número de Suso. Ahí te dejo la inquietud. Leo. Miau. Bien, Leo. Qué lindo, gracias. Ese es el de lo que yo le hago a toda la gente a Skip. Se me va a quemar la casa entonces, mía. No, 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 pero leona, tú eres una leona. Eso quiere decir que cuando yo vaya a hacerle la visita, eso va a ser candela. Vení, me dijeron que lees mucho, que te gusta leer. Sí, me gusta leer. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo Inferno de Dan Brown. Ay, Inferno, al mal lo matan. Ay, no, ¿en serio? Sí, no, mentira, yo qué vas a ver. No, 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 pero es como ese maluco que le ha llegado a uno así. No, 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 pero él no lo mata, no lo mata porque en el capítulo 6, cuando él se encuentra con el padre, no entiendes. Cuente, cuente. No, yo no se lo voy a contar, no, no, no. ¿Se encuentra con el padre? No, ahí no hay padre. Este es de las poquitas que tiene hombre aunque no hay padre. Ah, mira. Pero más sin embargo, vamos al siguiente tema. ¿Cuál es? ¿Te gustan los gatos? Tengo dos gatos. Ay. Como buena leona. Miau. Miau. ¿Qué ventajas hay de tener gato en vez de perros? Es que es un gato que tenemos aquí. Miau. Que es miau. Él dice, él dice. ¿De quién es eso? Y el gato dice. Miau. 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 Está raro ese gato. ¿Qué dices? Eh, no, a mí me encantan los perros también. Lo que pasa es que por el trabajo sí necesito una mascota que sea un poquito más independiente. Y los gatos están en la casa tranquilitos cuando uno sale. ¿Sabes? Están como muy en su ambiente, en su espacio. No necesitan como demasiado cuidado y demasiada atención como un perrito. El perrito, al perrito hay que jugarle, al perrito hay que, ¿sabes qué? Como todo el tiempo estar ahí. Es muy perdiente. Yo tuve un gato, a mí lo que no se puede, pues, para mí no. O sea, a mí me despertaba, es la locomotorita que ellos tienen en la noche. Yo se les activa una cosa y entonces uno durmiendo y uno oye. Y uno, maldita sea, hay que hablar con obras públicas, están construyendo a esta hora. Y uno da vueltas y uno, ¿qué es ese ruido? Y ahí está el gatito. Pero eso es que te quiere mucho y que se siente muy cómodo. Ah, gato que no ronronea, no lo quiere aún. Pues no, no está como muy a gusto al lado tuyo. Ah, eso es un dato. Ay, ronronee, gato, usted no me llama. Y vamos, vamos a corte, vamos a regalar y ya volvemos con uno de los sueños de ella y uno de los talentos de esta mujer tan talentosa, tan hermosa, tan inteligente y tan... De Susos Show. Ya volvemos, ya en los sueños, de los sueños, aquí en el Susos Show. De Susos Show. Señores, seguimos aquí con esta envistada que es Carolina Sá. Digo. ¿En el programa de Susos? Digo. Hazlo tú, hazlo tú a ver cómo, ¿qué quieres decir? Ah, ¿qué? ¿Cómo es? Di algo, di algo. Carolina Sá. Digo. Una mujer dedicada toda su vida a las artes, principalmente pues la actuación y el canto. ¿Qué es lo mejor y lo más aburridor de esta profesión? Una cosa, lo mejor y lo peor. Lo mejor... Uf, no, son un montón de cosas. Esta profesión da muchas alegrías. Es, pues cuando uno la ama tanto y la hace con tanta pasión, sí trae mucha felicidad. El reconocimiento del público, el aplauso es un regalo invaluable. El reconocimiento honesto al trabajo de uno es muy bonito. Sí, eso es verdad. Lo feo, obviamente, yo creo que todo el mundo contesta lo mismo, el tema de las mentiras, los chismes, la falsedad ante la vida privada de uno. O sea, todo lo que tratan de... Sí, que le vuelven a una nada a la vida privada de uno y se la arman como ellos quieren. Exacto, lo que tratan de armar alrededor de un artista. Toda esta frivolidad de cómo te vistes, de cómo hablas, de si hiciste, no hiciste, con quién estaba o con quién no, que todo este cuento es muy aburrido. Que el tatuaje... Venga, ¿ese tatuaje es de qué? ¿Ese tatuaje? Sí. ¿Eso es un qué? Un solecito. ¿Pero es un sol como de alguna cultura o qué? No, no, no te voy a decir mentiras. ¿Es un sol? Tenía un tatuaje antes, aquí abajo, y como que la única manera de taparme ese fue haciendo... Eso se llama una cobertura. No, pues así se llama, ustedes no saben de Tastú. Eso se llama una cobertura cuando uno tiene un tatuaje que se hace otro para taparse esa... Exacto. ¿Cierto? Venga, y hablando de tatuajes, yo envidiaba al man que les pintaba el pescadito en las buenas. ¿Eso era un tatuaje de verdad que todas tenían? Era una mujer la que lo pintaba. ¡Ah! Qué programa, yo si hubiera querido trabajar en eso. Yo lo tenía, yo lo tenía, pero mira, después de los años, el embarazo, todo, mira dónde quedó. Ah, sí, qué viaje tan... Le digo, pues, ¿qué millas cogió ese tatuaje, ese viaje que pegó? De la nalga al tobillo, es que bueno, esas cosas pasan. ¿Y ese de qué es? Es un delfincito. Ah, un delfín. Mi animal favorito. Ah, los delfines son hermosos. Son hermosos. Los delfines, los delfines, sí, son... ¿Qué vamos a hablar de los delfines? ¿Para qué? Nos vamos a poner a ahondar en delfinadas que no nos dan. Vamos a una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Qué lindo. Benny, ¿por qué le tienes miedo a las mariposas? Ay, no sé, pero no... No, no, no puedo con ellas. Pero no todas las mariposas. No, la negra que uno se levanta a las seis de la mañana en la casa y la encuentra ahí. Que es mariposa de construcción. Ella. Eso, eso. O de parqueadero. Mariposa de parqueadero. Hay mujeres que salen con gafas negras, que parecen una mariposa, así, una vaina. Esa, esa es la que no, no sé, no sé, no... Sí, pero dele cuatro días y ya en cuatro días se desaparece. Que eso es la vida de una mariposa. Una mariposa vive solo cuatro días, sumarnos, pues. Pero me dan miedo. ¿Miedo? No tanto como las cucarachas, pero me dan miedo. Ah, pero Marmi, ¿qué te puede hacer una cucaracha? No sé. Pero me da pa' vos. ¿No han visto, pues, que la gente dice, público, todo el mundo está en terror por el ébola y las cucarachas? Las cucarachas no han matado a nadie. Yo no entiendo por qué las mujeres le tienen bronca a unas cucarachas. Yo no me imagino por una cucaracha. Pánico. Sí. Y estuve en un desafío en el 2005. Sí. Y, bueno, pues, la situación era bastante precaria, una cosa compleja. Y había muchas cucarachas. Y aprendí a convivir con ellas, o sea, como que vencí el miedo de alguna manera. Pero qué va, eso me duró como tres meses cuando ya volví a Bogotá otra vez y volví a aparecer alguna otra vez ya. O sea, ¿aceptás es cucaracha reality, pues? Solamente. ¿Cucaracha reality? Tan exclusiva yo, ¿no? Usted le pregunta, ¿cucaracha, usted de qué es? Usted tiene un reality. Entonces, sí, está bien. Entonces, sí, que ese pavor les tengo. Yo le tengo miedo a veces a los pitbull con hidrofobia. No sé por qué, pero me da como un miedo. Como un miedito. Pitbull de marihuanero de ojos rojos. Ese pitbull, ese pitbull no me trama, no me trama. Así que uno va ahí, sí, es que ¿cuándo has visto a un marihuanero con un fastpoodle? No, eso no se ve. Imagina una marihuanera diciendo a un fastpoodle, ataca a Killer. El fastpoodle ahí, ¡wow! No da, no da. ¡Qué horror! Musisca. Fuiste vocalista de Luna Verde. Luna Verde. Yo me acuerdo. ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! La, 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 la. La historia que cuento ahora. Me sucede en una playa, me dice piñacolá. ¿Te la sabes? Sí, claro. Ahora sí puedo hacerle el público. ¡Ay, qué calor, ay, qué calor! La, 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 la. ¡Ay, qué cruzca! Y ganaste en Viña del Mar, en el 99, ganaste la gaviota de plástico. Las. Las gaviotas. Ganaste dos por canción y por... Y por intérprete. ¿Cómo se sintió allá? Es tremendo. La Quinta Vergara, 35 mil personas. ¡Wow! El monstruo de Viña del Mar. Son 10 días de concurso. Mucho talento, muchos buenos cantantes. Y bueno, uno representando a su país, imagínate. La responsabilidad. Pero fue muy bonito, afortunadamente se ganó, ¿no? Se ganó, se ganó. Se ganó, se ganó. De la luchada y de todo, pues se ganó. Yo gané también, yo no estuve en Viña. Se logró y me traje dos gaviotas y un dinero, pues un dinero que era el compositor y el que me quedó a mí, pues tuve la oportunidad de ayudar a los damnificados de Armenia del terremoto de Armenia. Ah, en esa época, sí, eso fue muy bonito. Fue muy bonito, creo que... Incluso tú le lo dedicaste a ellos también cuando ganaste allá. Exactamente. Sí, es que yo vi, que yo gané. Gané, yo participé, para los que no saben, en Chúpame Este Penco, ¿cierto? Gané, fue el gallinazo de cobre. Ah, yo vi, yo vi. Sí, pero fue con una canción muy vieja también, pero gané, gané, que eso es lo importante. Sí, yo creo que yo vi esa noticia. Sí, hablando de eso, tú que eres musisca, me dijeron que tocas piano, ¿es verdad? ¿Piano? Piazo. ¿Quién te dijo esa mentira? Me dijeron que sabías tocar piazo. Pero tres canciones. Listo, lo que sea, eso me sirve porque aquí tenemos un piazo. Miércoles. Y jueves también, todos los días, hay que saber tocar piano. ¿Quién te dijo a ti que yo tocaba piano? Eso es mentira. Pero explíqueme, explíqueme, ¿alguna cosa me enseña? La extensión, la extensión. Bueno, Daniela, pero yo como, esta extensión es tan pichurria, esto está cortico, no nos da. Tráigame una cosa que la gente diga, eso tiene cañaña. A ver, ¿de dónde aprendí? Ay, las teclas, toquemos estas teclas. Espera que, ¡ah, mi madre! Listo, esta sí, esta sí. Esta sí, mía, esto es como un panzartar. A ver, vaya, conétala por allá, que esto como es la casa mía, yo me puedo, vea eso. Esa la puede conectar en la avenida oriental si quiere. Espere que no la han conectado, a ver. No, ya, ya la van a conectar. Esta, aquí es donde se prende. Ajá. Listo, ya, prendió. Presió, Yamaha. Entonces, bueno, uno... ¡Ay, qué cusca! Ah, no, ya con no me golió. Muchas veces te dije que antes de hacerlo... Había que pensarlo muy bien. Eso es una canción de Pablo Milano. Muchas veces te dije... Te la voy a dedicar. Hágale, pues. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que este amor le faltaba... Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es menoso lo tienes que decir. Para vivir... Viste, tú sí tocas. Tú lo que querías era que me pusieran el piano a mí aquí para que yo hiciera el osito y decir que tú sí tocas. No, 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 yo no toco. Yo toco guitarra un poquito. Pero sí tocaste alguna cosa. Este. Ah, sí, también me sé. Que yo mueva los dedos así. A mujeres que tendría. Pero que sé. Ahora yo, ahora yo. Lo que pasa es que yo voy a hacer la versión básica. Ah, divina. Sí, esa es la resumida. Esa es la resumida. Esa me la sabía. No, pero es que... Listo. Yo me la sé con la lengua. Tararán, tan, tan, tarán, tan, tan, tan. Viste que me sé como tres o cuatro canciones por ahí. Pero con eso golea. Uno con eso, yo no me sé nada. Yo meto los monos, como dicen en mi tierra. Yo meto los monos, yo meto... ¿Qué piano? ¿Tú metes qué? Yo... Ay, espere, espere. Ay, yo me arrodillo con usted, ven. Venga, venga, pa' acá. Chigüiro, chigüiro, contrólame las ganas. ¿Qué me da Carolina Sabino? Ay, ya. Ay. Listo. Venga pa' allí. Venga, que no dolió. Ay. Ay. Sí, eso fue, pero... No, eso fue... Yo creo que te enredaron, porque a mí lo que me gusta es la película, el piano. Es mi favorita. Ay, pero es muy buenista, la película. Es mi favorita. Es mi favorita. Es mi favorita. Es mi favorita. Es tocar, tocas. Eso sirve. Eso sirve. Claro. Es que hoy en día todo sirve. Es que hoy en día todo sirve. ¿Quién es capaz? Espere, mira, mira, hagamos el... Levante la mano el que es capaz de hacer lo que ella hizo. Listo. Levante la mano los que no tienen ni idea de hacer lo que ella hizo. Se está por encima de todos nosotros. Un aplauso para ella. Muy bien. Listo. Vamos aquí con la pregunta de la direct. Hola. Ay, Dios. Ella es una... Ay, sos una leona. No más que yo. Ay, ay, no me digas esas cosas. Venga, yo me pongo esto aquí. Yo me conozco. Uy. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Ven. Pregunta de la direct. No, me midía así que estoy volando. Dado que las artes son una expresión costinua del ser, para darnos unos grados de evolución, pues representa a la sociedad dentro de los parámetros estéticos ¿te gusta la actuación? Amo la actuación. Un aplauso para ella. Qué belleza pregunta. Muchas gracias. Son las preguntas. La directora que pregunta es, se revienta eso una semana, para decir esa pregunta. Es una cosa muy elaborada, para darle nivel al progreso. Admirable. Una muy buena leona. Sí, sí. Ya estudió. Ya estudió. Pasó por la universidad solo para eso. Qué bien, qué bien. Muy bien. Ha sido un encanto tenerte a Skin. No, el gusto ha sido mío. Eres una mujer divizna, tienes un ángel hermoso, porque yo veo... Ya se van a poder decir lo mismo, pero tú eres un bacán. Yo soy un bacán. Ah, no. Sí, lo mío es la personalidad. Sí, pero es arrolladora. Sí, tan. Uno ve, manes muy lindos, no habla nada. Es verdad, es verdad. Sí, el cambio, el verbo. Además, el verbo es muy importante. Me cargué el verbo. No, tú eres muy bello su uso. No, yo soy bonito, lo que pasa es que yo no me quiero promocionar, pero hermoso. ¿Vas a ir a visitar? Cuando usted quiera. Usted me dice, ah, mira, el niño no está. Y caemos. No, pero no necesariamente a... ¿Qué? A cocinar y eso, ¿no? ¡Ay! Te invito a un cafecito por ahí un día. Hágale, yo caigo. Recuerde que yo soy el dulce. Yo soy el dulce. Al equipe. Bueno, dejemos que si no, Jessica no lo entendería. Eh, ¿cómo les parece la invitada? ¡Sí! Gracias, hermosa. Gracias a ti, mi amor. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. ¡Ay! Gracias a todos. Dios les pague. Nos vemos. Aquí estoy con esta tiendita de pueblos. ¡Ja, ja, ja! Todos disfrutando con de sus hostios. Uno se ríe como una caja. Y al de su mirada solo dice... ¡Qué caja! Que lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe, este programa solo sé. El de sus hostios. Con su sol fácil. ¡Yendo amigos! ¡A de sus hostios!